¡Hola chicos! Me ve tres dólares, así que pues vamos a estar abriendo. Se ve que trae muchas cosas, así que vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. ¡Empecemos! Bueno, lo primero que viene es esta, que viene siendo un osito y dice Made in Taiwan. Y bueno, además es así blanco y trae este moñito en rojo. Está lindo. Y viene también este que dice... ¿El? Supongo que está aparte de alguna otra cosa, de algún dos sets, porque me imagino que el otro decía no y está el. Pero sí, como que es para poner una veladora, vean. Sí, una veladora. It's a candle, candle piece. Eso es ese. Y vienen estos, ¿estos qué es uno o son varios? ¡No son varios! Ok, ¡ay! Están enredados, espero que no se dañen cuando los esté quitando. ¡Están enredados! No puede ser. Oh my goodness. Ok, a ver. Ahí está uno. ¡Ay, no los quiero dañar! Ahí está, ok. A ver, vamos a ver esto. Vean, esta esfera, espero que puedan ver cómo está. Está como doblada, como en dos piezas, y una de al lado acá y otra de acá. Y vean, esta dice South Carolina. So, este es del sur de Carolina. Carolina del sur. South Carolina. Vean qué bonita esfera. Es como una esfera, como un colgante. Y bueno, viene así como que en formación de ahí, de estelosidades y así. Pero vean, está bien bonita. Y viene esta que dice Las Vegas. ¡Wow! Esa está bien bonita también. Vean, y también es así como que de esas mismas, ¿sí? ¡Qué bonita está! Vean, vienen los diferentes lugares ahí. Está muy, muy, muy bonita también. Viene esta. Y viene esta que dice... Boston. So, sí, este es de Boston. Y acá arriba dice Season's Greetings. ¡Wow! Están bien bonitas estas esferas. Están increíbles. Están súper delgaditas. O sea, no pesan nada. Pero están súper lindas. Entonces, vienen esas. Y no quiero que me enroren otra vez. Las voy a poner así, separadas. ¿Y esto qué es? Viene esto que dice... Y esto es como una esfera de... O bueno, se puede colgar en la pared también porque es de enorme. Pero suponen que es como una esfera enorme de madera. Dice... Kiss away the days of Christmas. ¿Ves a... ¿Fueron los días de Navidad? Algo así. Y vienen esos que son mini reeds. Estos sí, estos vienen siendo así como para hacer unas coronitas de navideñas. O para cualquier temporada. Pero vean, son chiquitas. Como tamaño muñeca. O para mi reed. Está padrísimo esto. Viene eso. Y vean este, qué padre. Es una esfera. Y es una esfera de un este... Esa está perfecta para mi árbol. Es de un chainsaw. Y en algún año mi esposo se vistió del chainsaw massacre. Entonces, eso me recordó eso. Está padrísima. De hecho, este año también se vistió del chainsaw massacre. Wow. Eso está bien padre. I love it. I love it. Me encantó. Y viene esto que dice paper crafting. No tengo idea que son estos. Son este... Como colgantes. Y parece que es papel lo del medio. No estoy segura que es eso. Tengo que revisar. Y bueno, debes saber qué más viene acá. Vienen cosas de vidrio. Vean, viene un angelito así como de porcelana. Y es también una esfera. Vean qué bonito. Y viene otro más. Y es diferente. Muy cute. Y viene otro más. ¡Ay! Vienen los tres. Vean qué bonitos. O sea, viene uno con la... Con la flauta. Y luego viene este... ¿Qué es esto? Una tambourine. No sé cómo se dice tambourine en español. Y esta con el violín. Y viene... Otra esfera. Y esta es más grande. Vean, y trae un ángel. ¡Ay, qué bonito! Ese me gusta. Es enorme y súper brilloso. Y viene esto. Que esto viene siendo... Bueno, viene traigo y este... Pero esto viene siendo como para poner una fotografía. Es como un cuadro. Esto lo pones así y luego pones una fotografía en esto. Pero no sé qué trae ahí. ¡Guacala! Y a ver, ¿qué más? Viene un... ¿Qué es esto? Un venado. No, no es un venado. ¡Un camello! ¡Qué amo! Y vean, es como que alguien lo hizo. Es todo completamente de madera. Y se alcanzan a ver, pero en la parte de adentro trae algo. ¿Será un bebé? ¿Qué es eso? ¿Qué trae adentro? ¿Será un bebé camello? No tengo idea. Creo que es un bebé camello. ¿Está embarazada este camello? No, no. Pero está muy padre. Y a ver, ¿qué más? Vean, viene este que es un hombre de nieve. A ver si se dobló. Su escoba. Es que la boca atrás. ¡Oh, oh! Eso cayó esto. ¡Oh, oh! Eso cayó todo. ¡No! Ya lo dejamos así. Ahí viene otro más. Otro camello. Igualito. Vean. Y son de madera. ¿Cómo lo hicieron? O sea, cómo me gustaría saber cómo lo acabaron. O sea, cómo cortaron lo de adentro y luego lo de fuera. No entiendo. No entiendo nada. Pero están bien padres. Wow. Ahí los dos. Viene esta esfera. Viene esta esfera que es de vidrio. Muy bonito. Trae una funcera. Y yo creo que voy a mover esto así con cuidado para atrás porque hay más cosas. Viene esta que es una vela. Una vela de Santa. Viene esto para el refrigerador. Vean qué bonito. Un osito. Y este tipo de asos era como que muy popular en los ochentas. Yo me acuerdo de estos ositos. No sé si a lo mejor era como que cierta... De cierta compañía o qué. Pero me lo vi y me acordé mucho. Y viene este que es un pajarito. A blue jay. Very cute. Un venadito. Vean qué bonito. Una esfera de venadito. Viene un gato. Ay, vean, trae un ratón. Es un gato con un ratón. Son amigos. Y vean esto. Qué bonito. Eso viene este. Y viene este. Qué bonitos. Y viene este. Este será uno de los reyes magos. La verdad no tengo idea. No tengo idea. Vean, viene una vaquita. So pretty. Un ángel. Una esferita de ángel. Viene una esfera de osito. Vean qué bonito. Trae así como de la bandera y así. Very cute. ¿Viene un burro? ¿O es un caballo? Ustedes díganme. ¿Burro o caballo? Creo que es un burro. Creo que cuando ponen el nacimiento ponen un burro, no un caballo, ¿no? No sé. Al menos en la película esa nueva que salió es un burro, creo. Y vean eso. Baby Jesus. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. So, sí. Este no salió. Muy bonito. Tienen varias piezas de este set. Me salió esta, 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 esta. Y todos estos son del mismo set. ¡Qué bonitas cosas! Y bueno, pues eso ya fue lo último de la bolsa. So, esta bolsa completamente valió la pena. La verdad está muy bonito todo. Creo que de esto... ¿Cuál es mi favorito? Me encantó este. Este me encantó. Me recuerda mucho, les digo, a mi esposo cuando se vistió de chainsaw. Pero me encantaron estos. Todo está muy lindo, pero mis favoritos fueron los camellos embarazados. ¿Están embarazados? Tienen un bebé. ¿Qué tienen adentro? Ustedes díganme. ¿Qué tienen adentro? ¿Alcanzan a ver algo? Se parece como que tiene un ojo ahí. Pero no tengo idea, no tengo idea de qué es. No sé si será un bebé. Creo que es un bebé lo que traen adentro. No, no, no. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Otra vez. Bye, mis hermosos.